Get ready with me una vez más y hoy me voy a estar vistiendo escogí este pantalón que está súper bello tiene este abierto acá en la rodilla escogí este top de mezclilla que creo que va fenomenal con este pantalón me gustaron muchísimo estas sandalias y esta cartera para este outfit creo que me van perfecto y escogí los accesorios en dorado y cuéntenme mis amores que les pareció este hermoso outfit que sin dudas es mi favorito del momento me lo pondría varias veces porque está súper bello para estos días de calor yo lo amé, le doy un 10 de 10 mis amores si has llegado hasta aquí y te ha gustado este video no olvides en suscribirte, en regalarme tu like y compartir este video con más personas te voy a estar poniendo contenido diario pero necesito tu apoyo que me sigas por favor y mis amores esto ha sido todo cuéntame que te pareció este outfit te voy a estar leyendo nos vemos en la próxima un besito chao